Hola, niños. Buenas tardes. No, buenos días. ¿Qué hora es? Buenos días. Aún estamos en días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, muchas gracias. Ojo, ya, prendan la cámara, pues, chiquillos. Ya cuánto tiempo que llevamos, ya. Ya no tiene que haber vergüenza. Muchas gracias, Jeremy, por haber encendido la cámara. Ya, ¿qué es malo va a encender? O sea, gallina, o sea, gallina. Déjenla nomás, pues. Ya, chiquillos, avisos comerciales. Gracias, Esperanza. Ya, yo les había hablado de que iba a abrir la prueba la semana pasada para los pendientes. La verdad es que como tenían otras pruebas, los otros profesores me dijeron, oh, ya sabes que tienen otras pruebas, mejor que no, bla, 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 ya. Así que, no, abrí las pruebas para los pendientes, la prueba de biología, la número uno, la que se dio la semana que salimos de vacaciones, ya. Así que se va a abrir esta semana, el día jueves, para que ustedes comenten a sus compañeros, por favor, y a todos los ausentes del primero primero ve que están ahora, ¿no es cierto?, los ausentes para esa prueba, digamos. ¿Ya? Para que el día jueves, ¿no es cierto?, la den. Yo ya avisé a los profesores y lo otro, ¿se acuerdan donde dije yo que iba a anotar la, iba a anotar las pruebas? ¿Dónde va a anotar las pruebas que tuvieran? ¿Se acuerdan? En el calendario de WebPlus. Ahí se anotan las pruebas y ya están anotadas desde ayer. Yo pedí la autorización correspondiente o más bien avisé para que me dijeran, sí, podría ser, no, mejor no la haga, sugerencias, bueno. Me dijeron, sí, habla nomás porque en realidad no hay nada. Así que yo también había visto que no había nada, ni prueba de libro, ni ninguna cosa, ni de química, ni de historia, ni de nada. Así que el día jueves, coméntenlo, los que están en el grupo de WhatsApp del curso, pongan ahí que el día jueves la prueba para los pendientes, la prueba de biología. Ya, por favor. Listo, vamos a trabajar hoy día, vamos a seguir con, vamos a cerrar el tema de la fotosíntesis, pero recordemos que nosotros estábamos hablando, ¿por qué empezamos a hablar de la fotosíntesis? Porque dijimos que los seres vivos, ya, los seres vivos requerían materia y energía. Y estábamos estudiando aquellos procesos que le permiten a los seres vivos, ¿no es cierto?, de alguna manera, directa o indirectamente, obtener la energía necesaria para realizar sus actividades. ¿Ya? Entonces, en eso nosotros estamos. ¿Ya? Por ahí me están preguntando algo de las notas. Sí, las notas tienen acceso, los apoderados, ¿no es cierto?, tienen acceso a ver las notas. Pero, usted se mete a WebClass y usted ve su calendario, el calendario de WebClass, que está para todos. Así que ahí está la fecha, ¿ya?, para que le tramitan su compañero. Ya, niños, voy a compartir, yo voy a comenzar con la tarea, ¿ya? De hecho, hoy día también les voy a dejar una tarea que yo necesito que la hagan para poder avanzar, ¿no es cierto?, continuar con lo que necesitamos estudiar. Ya ven, ahí está la tarea que es para la otra semana. Y lo otro, empiezo a avisar que más o menos en dos semanas más nos correspondería prueba, ¿ya? Así que para que tengan una idea más o menos y se vayan haciendo la idea, ¿ya? Bueno, aquí está el experimento de Van Gelman, que era uno de los puntos de la tarea, ¿ya? Pero a partir con el otro punto no entramos inmediatamente, ¿no es cierto?, con el experimento de Van Gelman. Ya, vamos a ver el objetivo de la clase, dice, explicar que la fotosíntesis es un proceso que permite a ciertos seres vivos obtener alimentos que requieren para su existencia, ¿ya? Ese es el objetivo. Ya, vamos a partir, ¿no es cierto?, con recordar la ecuación de la fotosíntesis. Nosotros podíamos representar la fotosíntesis a través de una ecuación química, porque es un proceso, bueno, un proceso bioquímico, ¿ya? Ahora, ¿por qué se habla de proceso bioquímico? Porque ocurren algunas transformaciones de sustancia, pero ocurren en, ¿no es cierto?, en ciertas estructuras específicas de las células vegetales. Ya, veamos entonces, la ecuación de la fotosíntesis. Ya, en una ecuación nosotros vamos a representar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en una reacción química. Ahora, ¿cómo partimos con esta ecuación de la fotosíntesis? En una ecuación debemos considerar, ¿no es cierto?, en esta reacción, los reactantes y los productos. ¿Qué coloco en el lado de los reactantes, en la ecuación de la fotosíntesis? ¿Cuáles son las sustancias que se van a combinar para que aparezcan estos productos en la fotosíntesis? Me escucho. ¿Clorofila? La clorofila era uno de los elementos que se necesita, que participa en la fotosíntesis. Ya, es un pigmento, pero ella no es la materia que se va a transformar. Es como un elemento que hace la fotosíntesis. Agua. Agua, ya. Y dióxido de carbono. Que coloquemos la fórmula química del agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. H2O. Un poquito más fuerte porque... H2O. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Y dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Exactamente. Y el dióxido de carbono, ¿cuál es la fórmula química? CO2. CO2. Entonces, CO2. Ahora, ¿qué necesitamos que haya para que estas materias se conviertan? Porque estos son los reactantes o reaccionantes. Reactantes o reaccionantes. Ya. Ahora, estas se van a transformar y se van a convertir en otras materias. Ya. Hay como... Cuando hay una reacción química, hay un reordenamiento de los átomos. Aquí hay diversos átomos que se van a reordenar y van a formar materias completamente nuevas. Y ahí van a aparecer los productos. ¿Qué es lo que aparecía como producto de esta reacción química? Oh, me quedó extraña la llave. ¿Cuáles eran los productos de la fotosíntesis? ¿Glucosa y agua? O sea, oxígeno. Y oxígeno. Ya. Ahora, ¿qué más necesitamos que exista? Que no es materia propiamente tal, no es materia, pero debe de presente para que se generen y se formen los productos. ¿Qué es lo que me está faltando aquí? ¿La presencia de qué? ¿Energía lumínica? Energía luminosa. Y que yo la puedo poner, la puedo colocar sobre la flecha o la puedo poner al lado de los reactantes. ¿Ya? Entonces, estas materias recordemos que se van a transformar en presencia de energía luminosa. Y va a aparecer la glucosa. ¿Y alguien se acuerda de la fórmula química de la glucosa? ¿Qué es lo que se acuerda de la glucosa? Ahora, como es una sola, no tiene el número delante. Una molécula. Y, no es cierto, acá quería borrar y no me resulta el borrar. Me puse el león. ¿A qué ver? Ya. Entonces, ¿cuánto nos aparece de, cuánto, cuál es la fórmula química, perdón, del oxígeno? ¿O2? O2. O2. Lo que se supone que aparece oxígeno molecular. Y este oxígeno se desprende. Entonces, se le coloca una flecha. Si nosotros miramos las cantidades, por ejemplo, de carbono que hay en los reactantes, ¿cuántos átomos de carbono hay en los reactantes? En los reaccionantes. ¿Cuántos átomos hay? ¿Seis? ¿Reactantes? ¿Acá? Uno, uno. Uno. Hay un puro átomo. Sin embargo, acá hay seis. Por lo tanto, si nosotros miramos también, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Doce. Doce. ¿Y aquí cuántos hay? Dos. Dos. Lo mismo, de oxígeno aquí hay dos acá y seis acá. ¿Y acá cuántos hay? Dos. Dos y... Uno. ¿Son dos más uno? Tres. Tres. O sea, nosotros debemos equilibrar esta reacción química. Ahora, ¿cómo se...? ¿Quién es la mejor dicho? Voy a hacer la pregunta al tiro nomás, no como. Sino que... Al tiro la comparto otra vez. Tenemos que equilibrar entonces esa ecuación química. ¿Ya? Vamos a equilibrar la ecuación química. ¿Ya? Lo que habíamos visto. Y nos va a quedar. Entonces, ahí tenemos. Tenemos que equilibrarla. Por lo tanto, nos tienen que quedar la misma cantidad de átomos en los reactantes que en los productos. Tantos átomos de carbono, los mismos que los átomos de carbono acá en los productos. La misma cantidad de átomos de oxígeno en los reactantes, los mismos en los productos. Ya. Para que se forme una molécula de glucosa. ¿Cuántas moléculas necesitamos de dióxido de carbono y de agua? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Ustedes ya saben equilibrar ecuaciones, no es cierto? Sí. Dígame sí o dígame no. No. ¿Nunca le han enseñado a equilibrar ecuaciones? No. Sí. Porque antiguamente se enseñaba en octavo. Yo sí, profe. Eso me gustaría saber, porque yo alguna vez hice clase en octavo y se enseñaba a equilibrar la ecuación. Entonces, bueno. Yo sí, profe, hasta la terminé. ¿Cómo? Que hasta la terminé. Parece que nos está hablando a nosotros. Ya. Nosotros, la cosa es que tenemos que equilibrar esta ecuación y nos vamos a fijar en la molécula de glucosa. Esta es la que va a mandar. Vamos a aplicar lo que se llama el método del tanteo. Bueno. Si aquí hay 6 átomos de carbono, aquí tienen que acceder 6 átomos de carbono. Yo le voy a anteponer el número 6 ahí. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, ahora me quedaron 6 átomos de carbono aquí, aquí, y 6 átomos de carbono acá. 6 por 1, 6. O sea, se supone que si yo antepuse este número 6 delante de esta fórmula molecular, es que se supone que hay 6 moléculas de dióxido de carbono. Y por cada molécula de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de carbono hay? Uno. Entonces, ahí yo ya equilibré la cantidad. Veamos ahora la cantidad de átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 6 por 2, 12. Pero aquí hay uno más, serían 13. ¿Cuántos átomos tengo aquí? Tengo 6, tengo 7, tengo 8. Entonces, yo necesito colocar acá otra. Otra, vamos a colocar aquí, otro 6 acá, a ver. 12, espérense un poquito. Acá. 12, 18. Ya. 6 aquí y un 6 acá. Ya. Fijémonos ahora. Saquemos la cuenta con los átomos de oxígeno. Si aquí yo multiplico 6 por 2, tendría 12 átomos de oxígeno acá. 6 por 1, 6. Más 12, ¿cuántos átomos de oxígeno me quedan? 12 más 6, ¿cuánto es? 18. 18. 18, un poquito más fuerte, por favor. Ya. Ya acá, yo aquí tengo 6 átomos de oxígeno. Y aquí antepuse un 6, por lo tanto, tendría 6 moléculas de oxígeno. 6 por 2, 12. Más los 6 de acá, 18. Está equilibrado. Y de hidrógeno, ¿cuántos átomos tengo? 12. Y aquí tengo 6 por 2, 12. Ahí está equilibrada la ecuación. Veamos ahora si es correcto o no. Ahí está. Es correcto. Está equilibrada la ecuación. Entonces, para que se pueda hacer una pura molécula de glucosa, la planta debe disponer de 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua. Y va a producir una molécula de glucosa y, a su vez, va a liberar con esas cantidades 6 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra, ¿no es cierto?, al equilibrar esta reacción. Ahora, ¿dónde está ocurriendo todo esto? ¿En qué parte dijimos que ocurría? ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte ocurría? En la hoja. ¿Dónde? En la hoja. ¿En qué parte de la hoja? En la cloroplasto. En los cloroplastos que están presentes en las células vegetales. ¿Listo? Ya, ahí está. Es que esa era una parte de la tarea. Donde nosotros veíamos que está resumida acá, en esta ecuación, el proceso de la fotosíntesis. Nosotros vimos además, ¿no es cierto?, vimos además que ocurrían dos fases, en cada fase ocurrían hechos específicos y fundamentales. ¿Ya? Bueno, veamos ahora el experimento de Van Gelman. Van Gelman fue un científico, Belka, ¿no es cierto?, que en el siglo XVII hizo hartos experimentos de distintos tipos. Trabajó sobre la generación espontánea, ¿no es cierto? También hizo experimentos en relación a, o investigación en relación a los elementos químicos, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente fue él, hizo trabajo en química, ¿ya? Pero hizo variados experimentos. Y uno de los experimentos importantes que él realizó fue con un sauce y llorón. Ya, a ver si alguien me puede, de los que hicieron la tarea, que no era difícil porque no era mucho que leer en realidad del experimento. El experimento era poquito, había que mirar imágenes, por lo tanto no era forma en la cuestión, ya. Entonces, veamos, a ver, alguien de los que hicieron la tarea, obviamente, ¿en qué consistió el experimento de Van Gelman? A ver, ¿ninguno? ¿Emplantar un sauce? Él plantó un sauce, ya. Pero, como es un experimento, no es como que yo estuve plantando un limonero hace como 10 días atrás. No, es que yo hice una gallita nomás y llegué y lo planté, le eché agüita, me dijeron, plántelo o en la mañana bien temprano, o plántelo en la tarde, bien tardecito, cuando no haga calor. No, él hizo algunas cosas importantes porque esta es una investigación que él realizó. Ya, ¿cuáles fueron esas cosas importantes que él hizo? A ver, ¿cuándo plantó su sauce? No, ninguno. No, pucha. Bueno, aquí yo planteo unas preguntas. ¿En qué consistió este experimento? Que viene la descripción, ¿no es cierto? Hay todo lo que se llama un diseño experimental. Él diseñó un experimento. Él no fue en el siglo XVII a buscar en internet para ver qué experimento hacía. No, él creó un experimento, ¿ya? Ahora, lo que él quería saber en el fondo era cómo se alimentaban las plantas. De dónde obtenían la materia para crecer ellos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿para qué realizó el experimento? Ya un poco lo acabo de explicar. Fueron correctas sus conclusiones porque él obtuvo ciertas conclusiones. ¿Ya? Veamos entonces. Entonces, tomó, aparte del sauce, ¿no es cierto? Tomó un cajón con tierra y puso 200 libras de tierra. ¿Ya? Lo que equivale aproximadamente a 90 kilos. A 90 kilos. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué hizo con la tierra? La secó. ¿Ya? Ahora, ¿para qué la habrá secado? ¿Por qué creen ustedes que la secó? La secó en un horno. Ya, porque esto de pesar el suelo del, ¿no es cierto? Al plantar el sauce, lo pesó cuando recién comienza el experimento y lo va a pesar también cuando termina. Por lo tanto, no debía tener agua. Entonces, usó esto alrededor de 90 kilos de tierra que estaban sequitos, sin agua. Ya. También pesó el sauce que usó. Por lo tanto, era un sauce completo, así como una ramita del sauce, con su raicita, ya. Y pesaba aproximadamente, ¿no es cierto? Como dos kilos. Ya. Una vez que entonces plantó su sauce en una maceta, él midió la masa de la tierra seca, que él se dio el trabajo de secarla en un horno, y midió el peso del sauce. Entonces, el peso de la tierra que utilizó, o suelo, que utilizó era, hablamos de libras, porque, no es cierto, el país donde él vivía, la unidad de masa es la libra. Pero nosotros usamos en kilos, entonces en kilos eran alrededor de 90 kilos. Y el sauce pesaba alrededor de 2 kilos, ya. Ahora, luego, regó a la plantita, la humedeció, ya, porque se sabía que necesitaban agua, pero solo eso, nada más. Y, pero, él la humedeció con agua de lluvia, o si no llovía, con agua destilada, o sea, agua completamente purificada. Ya. Ahora, plantó este sauce, ya, que pesaba alrededor de 2 kilos, y un poquito más, en realidad, 5 libras específicamente. Y después de 5 años, que observó ese arbolito, no es cierto, que lo cuidó, ya, y vio que había crecido, y ahora pesaba alrededor de 169 libras. Ahora, hizo lo mismo, sacó el suelo, ya, secó el suelo, pesó el arbolito, ya. Ahora, vio que pesaba alrededor de 169 libras y 3 gozas, lo que equivale a cerca de 77 kilogramos. Ahora, ¿qué me pueden decir que había pasado con el arbolito en estos 5 años? ¿Qué pasó con el arbolito? Ah. Creció. Creció. Hue hecho ramas, hojas, tallos, etcétera. ¿Ya? Entonces, y lo otro, ya, es que también tomó el suelo, lo secó, al igual que cuando comenzó, y lo pesó. Y la verdad es que había perdido unos pocos gramos ese suelo. Muy pocos gramos. ¿Ya? Bueno. Y de ahí él, ¿no es cierto? Él fue a sacar su conclusión. Ahora, algunas cosas importantes de las que él hizo en su experimento. Por ejemplo, ¡ay, me molesta esta barra aquí! Ya. Por ejemplo, él a su macetero, en esta parte de acá, le colocó, ¿no es cierto?, para que él controló lo que se llaman variables. Para que nada interfiriera en el crecimiento del sauce, él colocó una especie como de rejilla, ¿no es cierto?, de estaño con hoyitos, para que no cayera nada, ni pólvora, ni ninguna cosa. Tenía hoyitos solo para que lo pudiesen regar. Nada más. ¿Ya? Entonces, bueno. Y luego, ¿no es cierto?, hizo todo lo que mencionó, lo que yo mencionaba, que me adelanté un poquito, es que al final sacó este sauce, pesó el sauce, secó el suelo y lo pesó. ¿Ya? Y por lo tanto, encontró, ¿no es cierto?, que, bueno, el sauce había crecido enormemente, ¿ya? y que el suelo había perdido, ¿no es cierto?, unos pocos gramos, ¿no es cierto?, alrededor de tres gramos había perdido él el suelo de la masa total. Entonces, él dijo, bueno, ¿de dónde sacó la materia, de dónde habrá sacado la materia del sauce para crecer? ¿Ya? Y él planteó que provenía del agua. Ya, ¿qué creen ustedes? ¿Proviene del agua? A ver, ¿qué me dicen? ¿Proviene del agua? ¿De dónde habrá sacado el sauce en la materia? ¿Ya ninguno me va a contestar? Podría decirse que sí, que en parte sí fue con ayuda del agua, porque como vimos anteriormente, era parte de la ecuación de la fotosíntesis. Ya, correcto, pero el asunto es que él quería saber si se alimentaba del agua. Ahora, nosotros estudiamos, cuando estudiamos, digamos, cuando vimos la fotosíntesis, vimos que la molécula de agua se iba destruyendo y se liberaba, se rompía, se producía lo que se llamaba, por acción de la luz, lisis de la molécula de agua, y se liberaba, por ejemplo, oxígeno. ¿Estaba equivocado Gilman? Van Gilman. Ya, bueno, aquí está la imagen, ¿no es cierto?, del experimento, de la investigación que él realizó. Ya, recuerden que él solamente le agregaba agua de lluvia, o agua destilada, es decir, para asegurarse que no contuviese ningún, ninguna, 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 ninguna otra materia. ¿Ya? Ahí está, que pesó todo lo demás. Ahora, las conclusiones, y sabemos que las conclusiones de este experimento son equivocadas. Él nunca llegó a sospechar la importancia que los gases, ¿no es cierto?, que los gases que necesitaban estas plantas, ¿no es cierto?, tenían en el crecimiento del sauce. Nosotros vimos, si retrocedemos, ya, ¿de dónde, fíjense ustedes, la glucosa, ¿de dónde saca, por ejemplo, de dónde saca el carbono para formarse? Y el oxígeno, ¿de dónde lo saca fundamentalmente? ¿De dónde cree que lo saca? ¿Del ambiente? Sí, pues, lo toma de acá. Fundamentalmente, la glucosa se forma de la transformación del dióxido de carbono. Ese es el punto. Cuando ocurre la fotosíntesis, las plantas forman glucosa, y se alimentan de la glucosa, y la glucosa la van transformando en otras moléculas, que son necesarias para su existencia. ¿Ya? Pero, ¿de dónde se forma básicamente esta glucosa? De acá. Del dióxido de carbono. Ese es el chiste que tienen las plantas y los organismos clorofilados. Toman este dióxido de carbono, y lo transforman, este dióxido de carbono que es inorgánico, este carbono inorgánico, y lo convierten en un carbono que ahora es orgánico, porque es parte de esta molécula que llamamos orgánica. ¿Ya? Pero eso él no lo sabía. Entonces él dijo, ah, es del agua. Porque lo único que yo le estoy colocando, le estoy poniendo a mi planta, o le puse a mi planta durante los cinco años, era agua. ¿Ya? Bueno, él no sospechó, o sea, sus conclusiones fueron erróneas. ¿Ya? Él nunca llegó a sospechar la importancia, de los gases, estos gases que ingresan, y ya en ese tiempo ya se sabía que había gases que ingresaban, como el dióxido de carbono que ingresaban a las plantas. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo, se consideraba que específicamente, Van Gelman también consideraba que el aire y el agua eran los elementos básicos, ¿no es cierto?, del universo. ¿Ya? Pero, él supuso que el agua era, el agua era fundamental en el crecimiento, por ejemplo, de las plantas. Claro, porque ellos observaban, no sé, los animales comen esto, toman agua, bla, bla, bla. Bueno, ¿y las plantas cómo lo hacen? Por eso que él hizo también su experimento. ¿Ya? Ahora, en realidad, entonces, el agua no era el que se transformaba en esa materia que hacía crecer la planta. ¿Qué sabemos en la actualidad? ¿Ya? En la actualidad, sabemos lo que yo acabo de mencionar, ¿no es cierto?, que gran parte del peso que ganó este sauce, lo hizo a costa del dióxido de carbono, porque como una planta hace fotosíntesis, el dióxido de carbono del aire, ¿no es cierto?, es el principal gas que es utilizado en la nutrición de las plantas, o sea, es utilizado por las plantas, para que pueda hacer, ¿no es cierto?, su alimento. Bueno, y aquí está la relación, porque dice, ¿cuál es la relación que tiene que ver el experimento de Van Gelman, con lo que nosotros hemos estudiado de la fotosíntesis, precisamente eso, ¿ya?, es que las plantas, ¿no es cierto?, son consideradas seres autótrofos, es decir, que crean su propio alimento. Ahora, crean su propio alimento a través de lo que se llama fijar este carbono que está en el CO2, ¿ya?, y este carbono que está, ¿no es cierto?, presente en el CO2, está en el aire, entonces, ese CO2 ingresa a la planta, ¿ya?, entonces, estos organismos que pueden crear su propio alimento, nosotros los vamos a llamar autótrofos, autó, viene de, por sí mismo, y trofos viene de alimento, entonces, las plantas son seres autótrofos, perdón, porque pueden crear su propio alimento, a través de tomar el dióxido de carbono, tomar este carbono, fijarlo, ¿no es cierto?, y convertirlo de carbono inorgánico a carbono orgánico, ¿no es cierto?, porque con ello van a formar compuestos orgánicos, como es el caso de la glucosa, y eso lo van a utilizar en sus propias células, ¿ya?, ahora, este proceso, este fenómeno, que es tomar el CO2, y convertirlo en compuesto de carbono orgánico, es lo que corresponde a la fotosíntesis, ¿ya?, ahora, ¿qué seres vivos son autótrofos?, entonces, ¿cuáles son los que pueden fabricar su propio alimento?, aparte de las plantas verdes, ¿cuáles otros?, ¿cuáles otros?, ¡uh!, materia pasada, materia olvidada, ¿cuáles otros?, tenemos, a las algas, ¿no es cierto?, estas algas pluricelulares, ¿no es cierto?, algas unicelulares, algunas bacterias también, y algunos protistas, que son los que tienen, ¿no es cierto?, que tienen clorofila, ¿ya?, ahí están, ¿no es cierto?, los organismos que ya los habíamos mencionado, ahora, por el hecho, entonces, de hacer fotosíntesis, y producir su propio alimento, se dice que son fotootótrofos, ¿por qué hacemos esta aclaración?, porque hay otros seres vivos que también pueden hacer su propio alimento, pero no en presencia de luz, no utilizan, ¿no es cierto?, la luz para obtener energía, sino que estos otros seres autótrofos obtienen la energía a partir de otras moléculas, ya tienen a ciertas moléculas como fuente de energía, y no a la luz, y en ese caso, a estos otros autótrofos se les llama quimioautótrofos, ¿ya?, hay una serie de bacterias que son quimioautótrofos, en los fondos de los océanos, por ejemplo, donde no llega la luz, ¿ya?, son quimioautótrofos, ¿ya?, y esa energía la obtienen de otras moléculas como decíamos, sulfuro de hidrógeno, azúcar elemental, amonio, hierro ferroso, etc., ¿ya?, bueno, ahora, lo que hizo Van Gelman fue una investigación y la verdad que en ciencia se usa, existe lo que es la investigación científica, ¿qué es lo que es la investigación científica? Es un proceso ordenado, ¿ya?, aquí hubo todo un proceso ordenado, ¿ya?, donde él buscó, ¿no es cierto?, estudió, observó, ¿ya?, toda esta investigación científica, ¿no es cierto?, se realizan a través de la aplicación de un conjunto de métodos y criterios, que es lo que nosotros conocemos como el método científico, ¿ya?, y que lo que finalmente persiguen es estudiar, analizar, ¿no es cierto?, investigar acerca de algún tema en particular, ¿ya?, ahora, lo que busca, como dice aquí, la investigación científica, ¿no es cierto?, es buscar soluciones a problemas específicos, ¿ya?, busca explicar fenómenos y se desarrollan hipótesis, teorías, ¿no es cierto?, y de esa manera también se va ampliando el conocimiento, entonces la investigación científica nos lleva a esto que nosotros estamos mencionando. Bueno, y aquí estarían los pasos del método científico, cuando nosotros hacemos una investigación y utilizamos este método, ¿ya?, hay todo, ¿no es cierto?, un orden en cuanto a lo que vamos a ir haciendo, a los pasos que vamos a realizar, ¿ya?, observación, va a haber un planteamiento de problemas, se genera una hipótesis, se experimenta, pero para que haya experimentación debe haber un diseño de un experimento, ¿ya?, se diseña un experimento específico para, ¿ya?, luego se, en la medida que se va haciendo este experimento, ¿no es cierto?, se van haciendo más observaciones, se van registrando datos y luego que se termina hay análisis e interpretación de estos datos y para ver luego si esa hipótesis que se planteó se verifica o se descarta, ¿ya? Entonces, nosotros siempre, bueno, aquí hay un poquito más de desarrollo del método científico, siempre cuando hablemos de algunos procesos hay una serie de investigaciones que se hicieron hasta antes de llegar a conocer esos procesos. Entonces, nosotros hemos hablado de la fotosíntesis, por ejemplo, y, bueno, se descubrió y se hicieron experimentos también. No fue precisamente el experimento de Van Gelman, pero nos colabora como para confirmar que es un fenómeno a través del cual, ¿no es cierto?, las plantas realizan su alimento. Bueno, y en relación al método científico, no olvidemos que es una herramienta entonces de la investigación científica. El objetivo que tiene es resolver las preguntas que se formulan, que se plantean. Ahora, ese método debe poder ser reproducible, o sea, si hay algún científico que le entró duda en relación a una investigación, puede repetir todo este trabajo, este método que se aplicó para la investigación y debe poder ser refutable. o sea, si yo encuentro algo que no corresponde, puede decir, no, esto no es así. A eso se refiere que pueda ser refutable. Ahora, ¿qué parte del método científico podemos reconocer en la investigación de Van Gelman? Por ejemplo, el experimento o diseño experimental que se llevó a cabo. ¿Ya? La conclusión, pero también, que no lo coloqué aquí, observación, o sea, así como está relatado, son cosas como bien puntuales. Nosotros no vimos la hipótesis que se planteó, pero sí tuvimos una idea de por qué estaba haciendo el experimento. ¿Ya? O también no tenemos detalles de todas las observaciones que él fue realizando, pero realizó observaciones que lo llevaron primero a plantear el problema que tenía y que debía resolver. Y posteriormente cuando desarrolló su experimento también. ¿Ya? Ahora, nosotros hablamos de que habían procesos que nos proporcionaban o le proporcionaban energía a los seres vivos. ¿No es cierto? Y ahí estaba la fotosíntesis, pero también había otro fenómeno que realizan u otro proceso que es la respiración celular. ¿Ya? Y se llama precisamente así porque ocurre al interior de las células. ¿Ya? Ahora, es un proceso de gran importancia que ocurre en las células porque es que a partir de ciertas sustancias que se transforman se produce energía química. Y esa energía química, recuerden que lo venimos diciendo hace como más de dos o tres clases atrás, la energía química es la requerida para el funcionamiento de los seres vivos. Ya nosotros internamente funcionamos con energía química. no funcionamos con energía luminosa, funcionamos con energía química. Esa es la energía con la que nosotros podemos hacer nuestros procesos. ¿Ya? Ahora, entonces, la respiración celular es un proceso que nos va a permitir producir energía química a partir de ciertas moléculas que se van a transformar. Ahora, en algunos casos para transformar estas moléculas que nos van a proporcionar energía, debe estar presente también oxígeno. ¿Ya? Y en ese caso se dice que el proceso es aeróbico. Y en otros casos no participa oxígeno, por lo tanto se dice que es anaeróbico. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a estudiar la respiración celular aeróbica. ¿Ya? Bueno, ahora el cuento es que vamos a ver en qué parte de la célula ocurre y cuáles son esas materias que participan en la respiración celular. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Ya, equilibramos la ecuación de la fotosíntesis, repasamos el experimento de Van Gelman, relacionamos el experimento ¿no es cierto? de Van Gelman con la fotosíntesis, vimos que era una investigación científica y mencionamos también los pasos del método científico. Y recordamos porque ya lo habíamos dicho, porque lo dijimos al principio debido a que lo vamos a estudiar que es lo que era la respiración celular. ¿Ya? Y para variar no alcanzamos a responder esas preguntas y que se agregan a la tarea. Entonces, ahí era a partir de qué materia se forma la glucosa en la fotosíntesis. Ya, menciono dos aspectos que muestren la importancia de la fotosíntesis, ¿qué caracteriza los organismos que son autótrofos? ¿Qué relación existe entre la fotosíntesis y los organismos autótrofos? Bueno, y la tarea. La tarea, leer las páginas, oh, me comí un número, 163, disculpen, ahí va la 163, la voy a poner al tiro porque va a quedar la duda, ya. Entonces, leer la página 163, 164 y 165 de su texto. Subrayar ideas principales, después, pegar una imagen de una célula eucariota en que se aprecian claramente los organelos, especialmente lo que se llama mitocondria. ¿Por qué la mitocondria? Porque ahí ocurre la respiración celular. Y luego, pegar una imagen clara de una mitocondria con sus partes. Y lo otro que sí van a tener que investigar y leer es describir cómo son las mitocondrias en su estructura. ¿Ya? La tarea queda para el cuaderno, no se manda, la vamos a revisar en la otra clase, así que espero que la hagan, espero que la hagan para que podamos, ¿no es cierto?, ir avanzando. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dígame, pero, ah no, ya, dicen que no. Ya chiquillo, les recuerdo entonces, dígame. ¿Cómo se llamaban los organismos que no utilizaban luz para, 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 como era, para la fijación de carbono? Los quimioautótrofos. Quimio, porque, ¿de dónde obtienen la energía? De otras moléculas, por eso se habla de quimio, ¿ya? Esos son los quimioautótrofos, hacen su propio alimento, pero no a partir de luz, sino que de otras moléculas. Muy bien, ¿qué más? No, no vamos a ver la quimiosíntesis nosotros, nosotros vimos solo fotosíntesis, y ahora, luego vamos a ver respiración celular, y después vamos a relacionar la fotosíntesis con la respiración celular. ¡Gracias! ¡Gracias!